Programa Transferencia y Fortalecimiento de Canalistas del Embalse CULIMO Como gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera hemos puesto y hecho todos los esfuerzos para que los agricultores de la región de Coquimbo puedan enfrentar esta sequía que estamos viviendo ya hace más de 10 años. En ese sentido, se firmó un convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el gobierno regional para poder ir en apoyo a más agricultores y pequeños agricultores. En este caso en particular, felicitar al trabajo que se ha hecho en la provincia de Choapa precisamente en el sector de Quilimarí, en el Embalse CULIMO para poder reorganizar a los distintos usuarios de agua en la cual han podido de alguna manera mejorar las coordinaciones para el uso eficiente del agua. Hoy se han beneficiado aproximadamente 230 regantes y sus familias que a través de este programa han podido por fin postular, ya que este programa en particular va precisamente dirigido a los pequeños regantes, a los pequeños agricultores. En el contexto del convenio que hemos firmado con la CNR, Comisión Nacional de Riego, el Consejo Regional ha propiciado también dentro del convenio la realización de talleres de capacitación tanto para los regantes como para las organizaciones. Nos interesa que a través de estas capacitaciones los usuarios, los regantes, en este caso del Embalse CULIMO, puedan perfeccionar el manejo y la administración de un recurso que es tan escaso como es el recurso hídrico. En ese contexto, como Consejo Regional, lo que ha sido para nosotros muy importante es que se puedan incorporar las organizaciones de regantes con la finalidad de poder ir mejorando cada vez más el uso eficiente del recurso hídrico. Por eso que felicitamos a quienes han estado aquí participando. Este proyecto ha abarcado a un número equivalente a 250 beneficiarios y también por parte nuestra vamos a continuar incrementando este trabajo dado que somos una región que ya estamos en un permanente estado de catástrofe y en un permanente estado de escasez hídrica. Este tipo de convenios que se firma entre el Gobierno Regional y la Comisión Nacional de Riego es fundamental para el Ministerio de Agricultura ya que busca principalmente entregar herramientas y transferir conocimientos para mejorar lo que es la gestión del recurso hídrico. Por eso es fundamental seguir trabajando en estas líneas que busca las capacitaciones técnicas, pero a su vez también el apoyo legal para nuestros regantes. Es así que a través de este convenio se han desarrollado distintas actividades que buscan principalmente mejorar lo que es la gestión hídrica de nuestros regantes a nivel regional. Como Comisión Nacional de Riego hemos trabajado fuertemente los últimos años en fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua. Estas organizaciones compuestas mayoritariamente por agricultores cumplen un rol fundamental en la distribución de las aguas, labor que creemos la han hecho de muy buena forma. Este trabajo, esta labor de fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua la hemos realizado disponibilizando herramientas que permitan mejorar la gestión de las mismas organizaciones pero además la realizamos hace muchos años a través de las intervenciones de los programas de fortalecimiento, como en este caso el Programa de Fortalecimiento para la Asociación de Canalistas del Embalse CULIMA. Con esta intervención pretendemos otorgar capacitaciones técnicas capacitaciones que van en materias administrativas, desarrollo productivo, manejo de infraestructura, materias organizacionales con lo que pretendemos en el fondo dar las herramientas para mejorar la gestión de la organización de Embalse CULIMA. Esta organización tiene como rol fundamental administrar un embalse o una gran obra y para eso creemos que tenemos que disponibilizar todo tipo de capacitaciones y experiencias que permitan mejorar esta gestión. El programa pretende realizar seis cursos, tres que están enfocados a agricultores pertenecientes a la organización de usuarios y tres enfocados a los dirigentes. El programa transferencia y fortalecimiento de canalistas del Embalse CULIMO es parte de un convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional de Coquimbo. Tiene como objetivo mejorar la gestión de los recursos hídricos en el territorio correspondiente a la Asociación de Canalistas del Embalse CULIMO. El programa considera capacitar a regantes y dirigentes de las organizaciones de usuarios del Embalse en las áreas de administración jurídica e infraestructura para fomentar su dominio en la gestión de infraestructura y recursos hídricos. Además, levantar y actualizar el catastro de usuarios y comuneros de la Asociación de Canalistas del Embalse CULIMO. Este programa tiene una duración de 12 meses, comenzando en agosto del año 2020 y finalizando en agosto del año 2021. El Embalse CULIMO es una obra del sistema de riego del Valle de Quilimarí, distante a 6 kilómetros de la localidad de Tilama y a 51 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Vilos. Esta obra fue construida entre los años 1929 y 1933 por la Dirección de Riego y permite almacenar un volumen de 10 millones de metros cúbicos cubriendo una superficie de cultivo aproximada de 530 hectáreas. Respecto de los usuarios de las Comunidades de Aguas y Canales de la Asociación de Canalistas del Embalse CULIMO, se registran 231 titulares de derechos con 257 derechos de aprovechamiento de aguas que fluctúan entre 0,01 y 27,5 acciones. Por otra parte, en la cuenca del río Quilimarí existen nueve sectores acuíferos que en su conjunto poseen más de 350 derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos. En el territorio, bajo la influencia del Embalse CULIMO, se puede observar agricultura relacionada con frutales, hortalizas, flores y forraje, mientras que la apicultura y la actividad caprina también se consideran rubros productivos de relevancia. Un saludo a los regantes del CULIMO y también comentarles sobre el programa de transferencia y fortalecimiento a las canales del Embalse CULIMO. En este contexto, gracias a un esfuerzo del Gobierno Regional de Coquimbo y también de la Comisión Nacional de Río, hoy en día contamos con un programa que cuenta con 73 millones y medio aproximadamente y va a durar un año. En ese contexto, el principal objetivo es mejorar la gestión de los usuarios de agua con respecto a sus propios derechos de aprovechamiento y también contar con un catastro para saber el estado de los mismos derechos de aprovechamiento. Como Comisión Nacional de Río estamos súper contentos porque creemos que la licencia de diría no solo se logra con obras de río, sino también con gestión. La importancia que tiene para nosotros es reactivar las funciones que tiene cada dirigente porque hoy en día nadie en esto está completamente solo y nosotros necesitamos que alguien lo tome. Nosotros luchamos este programa del año 2017. Lo más que le falta es la organización de los derechos de agua y de los beneficios que van a tener porque ellos van a poder postular a proyectos para la ley de riego para poder hacer todo lo que ellos necesitan debido a la escasez hídrica que tenemos en la zona y gracias a Dios nosotros tenemos un embalse que pudimos acumular un poco de agua y un buen manejo nos va a llevar a que tengan buenos frutos en la agricultura y es lo que ahora está tan difícil. Hay una inversión importante que elaboraron los CORE para este proyecto que fueron cerca de 80 millones de pesos y hagan todo el tema de fortalecimiento a la institución. Para información o contacto con ejecutores del programa Transferencia y Fortalecimiento de Canalistas del Embalse Culimo comuníquese con los siguientes contactos Gabriela Muñoz Supervisora Programa Comisión Nacional de Riego Gobierno Regional de Coquimbo Mail Convenio Gorecoquimbo Arroba CNR Punto Gov Punto Cl Teléfono Contacto Más 569 45 56 55 92 Felipe Zuckel Jefe del programa Mail F Zuckel Arroba Gmail Punto Com Teléfono Contacto Más 569 98 43 83 84 O con Manuel Astudillo Técnico en terreno Teléfono Contacto Más 569 90 98 76 85 85